El cangrejo se impulsó con su palanca derecha desde el fondo de la olla de agua que recién comenzaba a hervir y en un movimiento rápido y desesperado alcanzó la altura necesaria cayendo boca arriba sobre la estufa de la que descendió ingeniosamente. Aprovechando que su supuesto agresor dejó la puerta del apartamento entreabierta mientras hablaba con otro vecino en el pasillo, el cangrejo atravesó la puerta y se desplazó explosivamente internándose en el elevador donde una mudanza paralela a su historia le permite milagrosamente y sin ser visto, llegar ileso hasta el parking del edificio donde debajo de un automóvil logró calmarse y alcanzar su temperatura normal. Luego de varios minutos, el cangrejo sale de abajo del automóvil, se mete por debajo de la verga del edificio y cruza la marginal hasta la isleta donde se hunde en la hierba, inmóvil y en shock, alucinando frente a la Valdorioti de Castro. En el horizonte, los automóviles en dirección hacia el viejo San Juan se acercan a toda velocidad y pasan frente al cangrejo como a 100 millas por hora, que impulsado por el viento y el celaje de las máquinas sale como escupido de las hierbas de la isleta, cae eléctrico y termina de cruzar la Valdorioti, la otra isleta, adentrándose en la escasa vegetación que bordea la orilla iluminada por opulentos edificios y hoteles, disappearing into the calms waters of the lagoon, leaving behind tiny bubbles of heroism, jumping into the surface.